Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar hablando de estos temas de homomorfismos, ¿verdad? Que les decía ayer que es una principal diferencia que notamos en las pruebas de esas propiedades que observábamos. Es que pues como el concepto de homomorfismo es más débil, entre comillas, ¿verdad? Una forma de decirlo, porque exige menos, ¿verdad? Que el concepto de isomorfismo, entonces en esos teoremas de propiedades, pues uno espera que las propiedades también se debiliten, ¿verdad? Porque se tienen menos exigencias, ¿verdad? Y entonces parte de eso era lo que veíamos, ¿verdad? Que una de las consecuencias de debilitar, ¿verdad? Esa condición entre isomorfismo y homomorfismo es que pues las propiedades entonces también se vuelven un poco, menos exigentes, o menos exigentes, ¿verdad? Nos quedamos por aquí alguna de estas, ¿verdad? Creo que en esta de normalidad, o más bien, no, en estas seis creo que fue que nos quedamos, ¿verdad? Que les decía que esta propiedad seis se parece un poco, ¿verdad? A este teorema diez dos, se parece un poco a esta, ¿verdad? Esta tres del teorema diez uno, y el orden de G es finito, entonces el orden de T de G divide al orden de G. Y esta, la diferencia es que es con respecto a orden de grupo. Si el orden de un subgrupo es N, entonces el orden de este otro subgrupo, ¿verdad? Divide a N. Recuerden que aquí como que el panorama general que tenemos, ¿verdad? Es que tenemos dos grupos, ¿verdad? G y G barra. Tenemos una función, ¿verdad? Pi de G en G barra, que es homomorfismo, ¿verdad? Que recuerden que significaba que reserva la operación. Tengo un subgrupo, ¿verdad? H subgrupo de G, y entonces esa propiedad, por ejemplo, o esas propiedades van en la línea de decir que, primero, que pi de G, ¿verdad? La imagen de, pi de H más bien, la imagen de H bajo la función F, que lo denotamos así, es un subgrupo de G barra, ¿verdad? Cuando H es un subgrupo de G. Y además, si el primero es cíclico, entonces este también es cíclico. Si el primero es abeliano, entonces el otro es abeliano. Si el primero es normal, entonces el otro también es normal. O sea que esas condiciones, ¿verdad? De cíclico a ser subgrupo y ser subgrupo normal también, vemos como que se trasladan, ¿verdad? De un grupo a otro, simplemente teniendo un homomorfismo. O sea, no es necesario aquí que tengamos isomorfismo para decir que si este es cíclico, entonces este también es cíclico, ¿verdad? Observen que lo que sí, de repente, podríamos decir es que hablábamos, por ejemplo, ayer de que uno puede, al tener una función, ¿verdad?, en un conjunto, uno puede restringir esa función a un subconjunto. Y entonces esa restricción, de repente la función original, les daba un ejemplo con la cuadrática, ¿verdad? La cuadrática, por ejemplo, es una función que no es uno a uno. Pero si uno la restringe solo en los reales positivos, por ejemplo, pues ahí sí sería uno a uno, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno restringe una función a un subconjunto, uno gana alguna propiedad en la función. Entonces, por ejemplo, si uno restringe la función esta phi solo al subgrupo h, ¿verdad?, y la definimos entonces como una nueva función, en una de las demostraciones que estudiábamos ayer, por aquí y por aquí, decía, o sea, phi sub h, la restricción de la función phi a los elementos de h. Entonces, sería algo así, ¿verdad?, una nueva función que tiene como dominio, ya no todo g, sino que h, ¿verdad?, y como codominio phi de h. Bueno, el codominio se podría definir como este, pero el rango o la imagen de la función sería este de aquí. Entonces, esta función, por ejemplo, sería una función sobreyectiva, ¿verdad?, porque precisamente se restringió solo a este conjunto, de manera que todos los elementos que están aquí, por definición, ¿verdad?, recuerden que estos son los elementos que están aquí en g barra, llamémosle es y, ¿verdad?, los y que están en g barra, tales que son imágenes de algún h que está aquí, ¿verdad?, tales que existe algún h en h, ¿verdad?, y tal que phi de h es igual al y que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente estamos diciendo que todos los elementos que están aquí tienen una preimagen aquí en h, y entonces esta nueva función es sobreyectiva, por ejemplo, a pesar de que probablemente la primera no, ¿verdad? Recuerden que aquí la única condición que tenemos es que la función sea homomorfismo, o sea, que se preserve la operación, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen este tipo de restricciones, normalmente se ganan algunas cosas, ¿verdad? Y tengan en mente que, perdón, eso pues es como una técnica útil que funciona precisamente cuando uno está trabajando con funciones, ¿verdad? Muchas veces uno quiere que una propiedad se cumpla para una función en todo su dominio, pero uno dice, no, la verdad es que no se cumple, por ejemplo, el mismo caso ese que les decía de las cuadráticas, no son uno a uno, pero si yo la restrinjo en cierta parte de su dominio, puede ser que ahora sí sea uno a uno, ¿verdad? No en cualquier parte, ¿verdad?, porque usted es una cuadrática, la cuadrática básica, ¿verdad?, de x al cuadrado, y la restrinjo en el intervalo de menos uno a uno, ahí pues igual la función no es uno a uno, ¿verdad? Entonces, no cualquier restricción va a tener alguna ganancia, ¿verdad?, sino que, por ejemplo, si me interesara que fuera uno a uno, entonces la puedo restringir, por ejemplo, en el intervalo de uno más infinito, o de uno a dos, por ejemplo, y ahí sí la función va a ser uno a uno. Se tengan presente que, como en este capítulo se está hablando de funciones, entonces hay muchas situaciones en las cuales, especialmente cuando se habla de subgrupos, ¿verdad?, que son subconjuntos del grupo original, entonces puede ser que alguna propiedad no se cumpla en todo el grupo que es el dominio de la función, pero que sí se cumpla en un subgrupo, y entonces puede ser conveniente restringir la función a ese subconjunto. Se considera como una especie de técnica, ¿verdad?, para como, ah, pues ya no sé qué hacer en este problema, ya ni siquiera sé qué intentar como para tratar de comprobarlo. Entonces uno dice, ah, voy a ver qué pasa si restrinjo, de repente en ese subconjunto lo que yo quiero que funcione, pues ahí sí, ahí sí funciona, ¿verdad? Pero bueno, mucho depende también de las enunciadas, ¿verdad?, de qué es lo que dicen los problemas que a uno le piden comprobar, ¿verdad? Bueno, pues no vamos a completar todos los incisos, pero déjenme ver si vale la pena considerar alguno en particular más de los que están aquí. Creo que es conveniente por lo menos tomar uno de estos de la imagen inversa, especialmente para recordar, ¿verdad?, que la imagen inversa no se refiere a la función inversa, sino es un conjunto, ¿verdad?, así como, pues precisamente creo que el autor por eso pone aquí, ah, la imagen inversa de esto, que es tal cosa, pone la definición como para aclarar, ¿verdad?, hacer énfasis, que no se refiere a la inversa de la función, sino que a un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, si K barra es un subgrupo normal de G barra, entonces la imagen inversa de K barra, ¿verdad?, que está definida así, es un subgrupo normal de G. Noten que esta, entonces, esta propiedad funciona como al revés que esta, ¿verdad?, porque esta decía, si H es normal en G, entonces Phi de H es normal en Phi de G, ¿verdad? Y la escribimos en símbolos, H normal, ¿verdad?, a G, implica que Phi de H, ¿verdad?, es normal a Phi de G, ¿verdad? Y entonces la que funciona al revés, ¿verdad?, sería entonces que si K barra, ¿verdad?, es un subgrupo normal del, ya no del dominio, sino del codominio, ¿verdad?, de G barra, entonces esto implica que la imagen inversa, ¿verdad?, de SK barra, ¿verdad?, que está aquí, es un subgrupo normal de G, ¿verdad?, la imagen inversa de SK barra es un subgrupo normal de G. Observen que funciona un poco al revés, ¿verdad?, tengo acá un subgrupo del dominio, entonces la imagen de ese subgrupo, si este es normal, entonces esta imagen del subgrupo es normal a este otro grupo, ¿verdad? Aquí solo observen que quizás lo único que no es como que tan, podríamos decirle, como simétrico aquí, es que aquí solo se considera que este es normal a este subgrupo, no a todo el grupo G barra, ¿verdad?, recuerden que este de acá, ¿verdad?, es un subgrupo de este de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comprueba?, veamos, recuerden que para la normalidad lo que se utilizaba era aquella, este contenencia, ¿verdad?, que era una sola dirección, que G por H, bueno, era G inverso primero, no, G inverso después, entonces G por H por G inverso, este contenido en H, ¿verdad? Entonces, si yo quiero comprobar esta normalidad, entonces lo que hago es que como que traduzco esto, ¿verdad?, aquí el subgrupo es este de aquí, ¿por qué es subgrupo? Ah, por el inciso anterior, fíjense, si K barra es un subgrupo de G barra, entonces la imagen inversa de K barra es un subgrupo de G, ah, entonces este es un subgrupo, entonces tiene sentido decir, ¿será que este subgrupo es normal? Ah, bueno, entonces, este es lo que me dice esta propiedad, ¿verdad?, si este es normal, entonces este subgrupo también es normal, ¿verdad? Ah, entonces, lo que hacemos es tratar de comprobar esta contenencia, solo que en vez de H, pues tendríamos este subgrupo, ¿verdad? Este es el que haría las veces del H, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para comprobar esta contenencia? Tomo un elemento que está aquí, ¿verdad?, y veo que tiene que estar aquí también, ¿verdad? O sea, tomo un elemento de la forma, solo que déjenme ver, hay veces que las pruebas no necesariamente se hacen directamente con la definición, entonces, para no perder tiempo, solo déjenme verificar que aquí directamente usan la definición, y parece que sí, ¿verdad?, aquí se ve la parte esa de un elemento por otro por el inverso del otro, ¿verdad? Entonces, tomo un elemento que está aquí, ¿verdad?, entonces, ¿cómo son los elementos que están aquí? Ah, pues son de la forma G por algún H por G inversa, ¿verdad?, donde este H minúscula es un elemento de H, ¿verdad? Y que quiero ver que si está aquí, entonces, también tiene que estar aquí, para que se dé esta contenencia, ¿verdad? Ah, pero aquí, este H, ¿verdad?, dijimos que el que hace las veces del H es este de acá, entonces, este H que tomé aquí, sería un elemento de la imagen inversa de K barra, ¿verdad? Entonces, podemos decir ahí, ¿dónde, verdad?, ese H pequeño o H minúsculo, está en la imagen inversa de K barra, ¿verdad? ¿Qué significaba estar en la imagen inversa de K barra, verdad?, bueno, pues si no recordamos, pues aquí está la definición, imagen inversa de K barra, son los K que están en G, tales que su imagen está en K barra, ¿verdad? Bueno, pongámoslo aquí para recordar, ¿verdad?, dice, estos son los K que están en G, ¿verdad?, tales que su imagen, y de K, bajo la función, está en K barra, ¿verdad? Entonces, este H cumple con este requisito, porque está aquí, ¿verdad?, que quiere decir que es un elemento que está en K, en G, perdón, y cuya imagen está en K barra, ¿verdad? Ah, entonces, eso implica, ¿verdad?, que H, o la imagen de H, más bien, ya directamente, ¿verdad?, la imagen de H, ¿verdad?, está en K barra. Que con eso, ah, bueno, recuerden que no perdamos de vista siempre, y eso es un tip cuando nos está queriendo demostrar algo, no pierdo de vista qué es lo que quiero hacer, que dijimos, ah, como quiero comprobar esta normalidad, quiero ver que tomo un elemento aquí, y verificar que también está aquí, ¿verdad? Entonces, obtuvimos que este FIDH, ¿verdad?, es un elemento de K barra. Al final, ¿qué es lo que ocuparía yo para decir que, se cumple esta contenecia, es que este elemento que tomamos aquí, ¿verdad?, G por H por G inversa, está en la imagen inversa de K barra, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay veces que uno escribe como A por P de Q, como una abreviatura de, por demostrar que, ¿verdad?, como para recordar, ¿verdad?, qué era lo que quería hacer. Bueno, quiero ver que este elemento está aquí, ¿verdad?, pero este H es este de acá, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ver es que G por H por G inverso, ¿verdad?, es un elemento de este de aquí, la imagen inversa, ¿verdad?, de K barra. Entonces, este tipo de cosas es bueno escribirlas, porque hay veces que uno dice, bueno, escribí algo, pero, ¿qué? ¿Y qué con esto? ¿Qué era lo que quería? Se me olvidó. Ah, bueno, entonces ahí es bueno recordar a lo que quería comprobar esta contenencia. Entonces, tomé un elemento que está aquí, ¿verdad?, y quiero ver que ese elemento también está aquí, ¿verdad?, donde H, como les dije, es este de acá, ¿verdad? Ah, ok, ¿qué significa que este elemento esté aquí? Ah, bueno, utilizamos la definición, ¿verdad?, lo que significa, ¿verdad?, es que este elemento, G por H por G inverso, perdón, su imagen, ¿verdad?, está en K barra, o sea, la imagen de este, yo quiero ver, ¿verdad?, que está en K barra, ¿verdad? O sea, esto de aquí arriba pasa, si solo sí pasa a esto de abajo. ¿Por qué? Porque esa es la definición, ¿verdad?, de este conjunto. Ah, bueno, entonces aquí a lo que llegué, por lo menos, fíjense, es que phi de H está en K barra. Ah, pero yo no quiero solo eso, yo quiero ver que phi de G por H por G inverso también esté en K barra, ¿verdad? Ah, bueno, entonces trabajemos con este elemento, que ese es el que queremos al final ver que esté en K barra, y, pues, en alguna parte de repente me va a servir esto que obtuvimos aquí, ¿verdad? Ah, bueno, entonces veamos qué pasa con phi de G por H por G inverso. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, utilizar la condición de que es un homomorfismo. Preserva la operación, yo puedo separar aquí, ¿verdad? Sería phi de G por phi de H por phi de G inverso, ¿verdad? Phi de G inverso. Recuerden que en esta condición de normalidad, esto se tiene que cumplir para todos los G que están en el grupo, ¿verdad? Yo quiero comprobar que esto es normal a G. Ah, entonces esto se tiene que cumplir para todo G en G, ¿verdad? Porque uno se pregunta, bueno, ¿pero este G qué es? Ah, es cualquier elemento que está en G, ¿verdad? Ok, ¿qué más puedo decir entonces? Bueno, como G es un elemento de G, este elemento de aquí, yo lo que puedo asegurar, ¿verdad? Es que es un elemento de, ¿de qué sería? Pues de la imagen de G, es lo más que podría decir, ¿verdad? Porque es un elemento de G, lo más que podría decir es que este es un elemento de la imagen de G, ¿verdad? Es lo más que podría decir ahí. Con la hipótesis, ah, pero K barra es normal a G barra. ¿Qué significa? Podríamos decir, ah, pero como K barra es normal a G barra, pues nuevamente esta condición se cumple, ¿verdad? Solo que para elementos en K barra y G barra respectivamente. Noten que esto en alguna parte, pues lo tenemos que utilizar. Esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando uno está queriendo ver una prueba, las hipótesis están ahí por algo, ¿verdad? Hay veces que uno cuando está estudiante dice, ah, no utilicé tal hipótesis, pero aún así me salió. Ah, pues eso quiere decir que hay algún problema, porque si pasara eso, entonces probablemente el problema no incluiría esa condición. Entonces, cuando uno está comprobando algo, de repente dice, ah, ya estuvo, ya terminé. Ah, pero tal cosa no la utilicé. Ah, pues entonces, no es que el libro, es raro, ¿verdad? Hay veces que los libros tienen errores, pero normalmente es uno el que se equivoca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizamos esta condición? Que K barra sea normal a G barra. Bueno, podríamos utilizar nuevamente la definición, esta propiedad, o podríamos utilizar la definición. Para no estar probando mucho, pues déjenme ir a ver aquí para hacerlo más rápido, ¿verdad? Y no estar ahí perdiendo tiempo. La que estamos comprobando es la 8, ¿verdad? Entonces está aquí en este párrafo. Que vamos a ver, que utilizan. Pues aquí vamos igual. Aquí utilizan la normalidad, ¿verdad? Entonces vamos más o menos como por este punto, solo que yo no utilicé las mismas letras que ahí, ¿verdad? Entonces, en esta parte tenemos que utilizar esta condición, la normalidad de K barra en G barra. ¿Qué significa esto? Que podríamos utilizar otros elementos, que X por K, para hacerlo similar a como está ahí en el libro, por X inverso, ¿verdad? Está en G, G barra, ¿verdad? Y esto para todo X, ¿verdad? Que está en G barra. Y para todo K, que está en K barra, ¿verdad? Para todo K, que está en K barra, ¿no? Ah, entonces fíjense que ya prácticamente tenemos lo que queríamos. ¿Por qué? Este es un elemento de Phi de G. Y Phi de G, pues es un subconjunto, y de hecho es un subgrupo, ¿verdad? De G barra, ¿verdad? Entonces este elemento que está aquí es como uno de estos X, ¿verdad? Es un X que está en G barra. Es lo que tiene esta forma, ¿verdad? Es una imagen, ¿verdad? Si la imagen está, entonces la imagen del inverso también, ¿verdad? Por ser subgrupo, ¿verdad? Entonces este también está aquí, en G barra. Y este Phi de H, aquí ya habíamos concluido que Phi de H está en K barra. Ah, entonces ese Phi de H, noten que es uno de estos K, de los que están en K barra. Ah, entonces como la normalidad significa que todos estos elementos, ¿verdad? Están en G, ah, entonces aquí podemos concluir que este elemento, ¿verdad? Está también en G barra, ¿verdad? Entonces, eh, que comprobamos, eh, de hecho más bien no sería en G barra, déjeme ver, sería más bien en el subgrupo. Estoy diciendo que es en el grupo grande, pero fíjense, la condición original es así, ¿verdad? Entonces es que esto está contenido en H, ¿verdad? Entonces aquí en vez de G barra sería el subgrupo, ¿verdad? En este caso el subgrupo dijimos que era este de aquí, ¿verdad? Entonces sería en la imagen inversa, ¿verdad? O más bien, no, directamente sería aquí en K barra, ¿verdad? K barra, en K barra, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, porque este elemento de en medio es uno de los que están en K barra, es uno de estos de aquí, ¿verdad? Y estos dos, Phi de G y Phi de G inverso, es como estos X, ¿verdad? Este es un X de los que están en G barra y la imagen del inverso también, ¿verdad? Por propiedades tanto de subgrupos como de homomorfismo, ¿verdad? Y entonces se cumple esta condición de normalidad, ¿verdad? Y entonces a lo que llegamos es que al final la imagen de este elemento está en K barra. ¿Era eso lo que quería comprobar? Bueno, pues no exactamente, pero aquí dijimos que era esto pasaba, sí y solo sí, esto pasaba. Y a eso fue a lo que llegamos, ¿verdad? Esa fue la conclusión de que la imagen de G por H por G inverso está en K barra, ¿verdad? Y entonces si esto ocurre, eso significa que G por H por G inverso está aquí, ¿verdad? Y pues eso era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Según lo que describimos acá, ¿verdad? Entonces, observen acá, les decía ayer al final, ¿verdad? Que mucho aquí de la problemática que hay en esto es como que las notaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la condición de normalidad cuando la vimos en el capítulo anterior, pues era esta de aquí, ¿verdad? Y de repente no había mucha confusión ahí con cómo utilizar esto porque pues H es un subgrupo y este G es un elemento del grupo, ¿verdad? Entonces aquí el problema, les decía ayer, es que los subgrupos con los que se trabajan aquí son esta imagen inversa, imagen del homomorfismo, aquel núcleo, ¿verdad? De un homomorfismo. Entonces esos subgrupos son como que bien particulares y quizás lo más incómodo de ellos es que tienen su definición en particular y su notación, ¿verdad? Su notación particular. Y eso como que lo confunde a uno, ¿verdad? Entonces es una cuestión, fíjense, que más que todo pienso yo es como de concentración. Ah, de decir, incluso hay veces que conviene cambiarle el nombre a las cosas y decir, ah, en vez de estar pensando en este subgrupo lo voy a llamar H, ¿verdad? Voy a llamar H y entonces voy a escribir todo de manera un poco más simple. Eso es válido, ¿verdad? Y la ventaja de hacer ese tipo de cosas es que uno simplifica las notaciones, ¿verdad? Solo que pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno hace ese tipo de, podríamos decir, como de sustitución piensen como cuando se hacía para hacer una integral o resolver una ecuación diferencial cuando se hacen sustituciones siempre hay que hacer como que una adaptación al final, ¿verdad? Para lograr lo que uno quería. Entonces aquí pasa algo similar, ¿verdad? Si uno le pone nombre a algo entonces puede ser que en alguna parte uno se confunda y diga, ah, pues la verdad ya me perdí no sé qué era lo que estaba haciendo y pues ese tipo de situaciones se pueden dar, ¿verdad? Noten que aquí, por ejemplo, hice un montón de cálculos, podríamos decir. Recuerden que esto, así como lo escribí aquí, no se considera como que una demostración en el sentido de que, bueno, yo ahorita les estaba hablando, ¿verdad? Esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Aquí lo que ocupamos es esto por demostrar tal cosa, ¿verdad? Y aquí al final llegamos a ello. Entonces cuando uno escribe una demostración la idea es que esas explicaciones que yo les estoy dando así en palabras que uno las vaya escribiendo, ¿verdad? Como les he mencionado también anteriormente, ¿verdad? Aquí pues el autor ya lo hace de una manera bien cortita, ¿verdad? Prácticamente nos está diciendo que todos estos cálculos que hicimos aquí se pueden escribir de manera resumida de esta forma, ¿verdad? Con estas cuatro líneas que presenta el autor aquí, ¿verdad? Y si uno la lee, pues es la misma lógica, ¿verdad? No te dice que todo elemento que está aquí, observen que aquí la notación es fea, ¿verdad? Esto es como cuando uno dice x por h por x inverso y el h es este de aquí, ¿verdad? Los elementos que están aquí tienen esta forma donde k pues es uno de los que están aquí que se utiliza la definición la definición de esto es que su imagen está en k barra, ¿verdad? Ah, pero como k barra es normal a g la imagen de este elemento que se puede escribir así está en k barra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un elemento de g barra este también y este es un elemento de k barra se utiliza entonces la condición de normalidad y eso significa que este también va a estar en k barra, ¿verdad? Y si esta, la imagen de este elemento está en k barra eso significa que esta, ¿verdad? La preimagen es uno de los que están en la imagen inversa, ¿verdad? Entonces fíjense, al leerlo así se ve como que no tan comprensible porque no hay mucha explicación, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno cuando lee estos libros lee estas pruebas si uno entiende completamente lo que está diciendo el párrafo pues entonces perfecto, ¿verdad? Es como decir uno le va entendiendo bastante bien al libro a todo lo que va explicando el autor pero si no, que es lo más natural, ¿verdad? Que uno lea esto y diga bueno, yo entiendo las palabras y la simbología pero no mucho la lógica entonces cuando eso ocurre pues ahí se requiere que uno escriba, ¿verdad? hasta que se convenza ah, ya entendí por qué tal cosa y esto se considera como parte de la lectura de los libros de matemáticas o sea, leer esto pues uno lo puede leer, ¿verdad? incluso entender la notación pero entender la lógica pues ahí ya se requiere un poco más, ¿verdad? Es una cuestión de practicar, ¿verdad? de estar batallando ahí con las definiciones con teorías más anteriores y cosas así, ¿verdad? Ok, fíjense, esta última propiedad dice si la función es sobre y el núcleo es la identidad entonces fí es un isomorfismo, ¿verdad? esta propiedad de hecho es bien parecida también a una que hay en en álgebra lineal que dice que cuando el núcleo es trivial o sea, que solo tiene al cero era ya en espacios vectoriales entonces la función era uno a uno aquí recuerden que onto significa que es sobre, ¿verdad? entonces está diciendo si la función es sobre y se cumple esto conclusión es un isomorfismo en otras palabras esto se puede sustituir con ser uno a uno, ¿verdad? tendríamos uno a uno sobre y por hipótesis es un homomorfismo perdón, o sea, preserva la operación entonces tengo las tres cosas que ocupaba para tener un isomorfismo, ¿verdad? en inyectividad, sobre inyectividad y que se preserve la operación entonces esta última propiedad lo que me dice prácticamente es que si el núcleo es trivial si solo tiene la identidad entonces la función es uno a uno, ¿verdad? y dice esto se sigue directamente la propiedad cinco ¿por qué? porque es como decir si el núcleo aquí decía si el núcleo el orden del núcleo es n ah, bueno, pero como aquí solo tiene la identidad sería decir si el núcleo tiene orden uno ¿verdad? que solo tiene un elemento ah, entonces según este teorema entonces si es uno a uno sería, ¿verdad? sería como sustituir aquí n igual a uno ¿verdad? y entonces lo que estaríamos diciendo es que esta condición es equivalente a decir que la función es uno a uno ah, bueno, entonces si es uno a uno y es sobre ah, pues tiene que ser un isomorfismo ¿verdad? se cumplen todas las condiciones para que eso ocurra ¿verdad? ok siempre, bueno les recomiendo siempre leer estos párrafos que que están después de las demostraciones porque el autor explica como que otros puntos de vista de lo de lo que significan las propiedades que precisamente se están presentando en el teorema en cuestión ¿verdad? aquí dice esta propiedad del teorema anterior en el caso que esto ocurra se considera como de importante ¿verdad? de una importancia particular y entonces se saca como aparte y fíjense lo que dice esta es una consecuencia directa de una de las propiedades dice la propiedad 8 del teorema 10-2 o sea esta de aquí ¿verdad? si K barra es normal entonces la imagen inversa es normal ¿verdad? entonces aquí dice el caso particular es si K barra es trivial el grupo trivial siempre es normal ¿verdad? ah, entonces lo que pasaría es que el núcleo también va a ser normal y entonces en esta propiedad noten que está diciendo que independientemente que homomorfismo tengamos entre dos grupos el núcleo siempre va a ser un subgrupo normal siempre ¿verdad? ah, ok entonces y noten que no tenemos condiciones sobre que grupo es G ni que grupo es G barra recuerden que si habíamos dicho antes por ejemplo que cuando los grupos son Avelianos por ejemplo ah, bueno todos los subgrupos van a ser normales o ahorita les dije ah, bueno si el grupo que tengo es la identidad si el subgrupo que tengo es la identidad ese siempre va a ser normal trivialmente porque la identidad conmuta con todo el mundo ¿verdad? y el otro caso que es trivial también es que si el subgrupo que tomo en cuenta es todo el grupo pues ese va a ser normal también ¿verdad? puesto que la condición esta de normalidad ¿verdad? de la contenencia esta de aquí ¿verdad? si este H de aquí fuera todo el grupo G ah, pues eso se va a cumplir siempre por pura cerradura ¿verdad? pero bueno aquí me está diciendo cuando usted tiene un homomorfismo entre dos grupos el núcleo de ese homomorfismo que ya vimos que es un subgrupo siempre va a ser un subgrupo normal de G o sea que los homomorfismos según esta propiedad me están dando una manera de crear siempre nuevos subgrupos normales ¿verdad? entonces nosotros ya tenemos por ejemplo o ya hemos visto anteriormente varios ejemplos de homomorfismo entonces cada uno de esos homomorfismos si yo tomo su núcleo va a ser un subgrupo normal del dominio de la función ¿verdad? entonces como les digo estamos dando como que una manera ¿verdad? de crear subgrupos ¿verdad? normales de grupos en los cuales que probablemente no sea tan trivial decir cuando un subgrupo es normal recuerden aquellos ejemplos que vimos en el capítulo 9 donde consideramos por ejemplo a D4 o S3 en esos grupos ¿verdad? que no son tan conocidos y que no son abelianos no es tan simple decir que esos grupos son normales ¿verdad? entonces los homomorfismos según esta propiedad me están dando de una manera ¿verdad? si yo tengo una función entre tal y tal grupo ¿verdad? y tomo el núcleo ese núcleo automáticamente va a ser un subgrupo normal del dominio ¿verdad? y si es normal el núcleo aquí hacen algunos ejemplos precisamente de ello ¿verdad? pero me quiero ir directamente a las propiedades siempre les recomiendo que los lean y comprendan los ejemplos de eso pero me quiero ir directamente a los teoremas fíjense si el núcleo siempre es normal entonces recuerden que el grupo cociente dijimos que tiene sentido cuando consideramos subgrupos normales por esa propiedad anterior el núcleo siempre es normal ah entonces el cociente del grupo con el núcleo siempre va a tener sentido ¿verdad? y este teorema me dice que relación hay entre ese cociente del grupo original con el núcleo ¿verdad? con la imagen del mismo grupo en el rango en el codominio de la función y lo que dice fíjense la conclusión en símbolos se puede entender de repente mejor aquí dice el cociente de G con el núcleo es isomorfo A recuerden que este símbolo aquí lo interpretamos como ser isomorfo A entonces este grupo es isomorfo A la imagen de G y entonces este tipo de teorema lo podemos combinar con algunos de los teoremas que teníamos aquí en el capítulo 9 sobre grupos cocientes y obtener nuevamente entonces información de repente sobre G a partir de saber cómo se comporta este cociente la prueba pues como lo que me piden es comprobar ¿verdad? que existe un isomorfismo entre dos grupos trata de verificar que esa función que aquí mismo la dan en el teorema es la función que a la coclase de G le asocia la imagen de G pues lo que quiero ver es que es un isomorfismo o sea que es una función ¿verdad? uno a uno que bueno que está bien definida que es uno a uno que es sobre y que preserva la operación ¿verdad? entonces fíjense dice le vamos a llamar si la otra letra griega que se utiliza bastante para hablar de funciones se le llama si dice o se denota como si a la correspondencia que es la que se define aquí ¿verdad? que la coclase de G recuerden que el cociente es el conjunto de todas las coclases o respecto al subgrupo ¿verdad? entonces aquí las coclases son de esta forma noten nuevamente que la notación es lo que es un poco confuso aquí de repente ¿verdad? las coclases pues nosotros estamos acostumbrados a verlas como G por H ¿verdad? pero en este caso pues el H es el núcleo ¿verdad? entonces las coclases son así G por el núcleo ¿verdad? el hecho dice que esta correspondencia porque aquí fíjense que no asume directamente que es una función recuerden que puede ser una relación ¿verdad? le llaman aquí correspondencia correspondencia de hecho se le suele llamar un tipo particular de relación que son las relaciones si no recuerdo mal porque hay un montón de definiciones cuando se habla de relaciones las correspondencias si no me equivoco son las relaciones cuyo dominio es todo todo el conjunto recuerden que se puede hablar de conjunto de partida conjunto de llegada y entonces las correspondencias son las si no me equivoco las que el dominio es todo el conjunto de partida ¿verdad? así como las funciones de hecho entonces dice el hecho de que esté bien definida y que sea uno a uno sigue directamente dice la propiedad 5 del teorema 10-1 vamos a verla propiedad 5 del teorema 10-1 está acá fi de A dice es igual a fi de B si solo si la coclase de A es igual a la coclase de B entonces dice ahí que el hecho de que esa déjenme escribirla ¿verdad? que esa sí ¿verdad? que va de el cociente del grupo con respecto al núcleo ¿verdad? a la imagen de G tal que ¿verdad? está definida como en la notación usual de funciones es que a la coclase de algún G ¿verdad? aquí lo que le asocia es la imagen de ese elemento G ¿verdad? con respecto a el homomorfismo fi ¿verdad? recuerden que este fi ¿verdad? es un homomorfismo ¿verdad? que va entre G y G bar ¿verdad? y la única condición es que sea homomorfismo ¿verdad? o sea que preserve la operación entonces ¿qué tendría que verificar yo si lo que quiero ver es que esto sea una función recuerden que les decía en algún momento anteriormente que cuando uno quiere chequear que una función F digamos es uno a uno ¿verdad? entonces uno chequea que F de B igual a F de A implica que ¿verdad? B es igual a A ¿verdad? y que cuando uno quiere verificar que F es una función es al revés ¿verdad? que B es igual a A implica ¿verdad? que F de B es igual a F de A entonces fíjense si yo quiero verificar que esta es una función entonces tendría que tomar dos preimágenes iguales o sea dos coclases por ejemplo la coclase de A la coclase de B y verificar que sus imágenes son iguales ¿cuáles serían sus imágenes? si tomo la coclase de A y la coclase de B sería F de A y F de B pero eso es lo que dice la propiedad ¿verdad? tomo dos coclases que son iguales ah entonces F de A es igual a F de B ah entonces es cierto que esto me da que eso sea una función y si quiero ver que es uno a uno pues es al revés pero aquí dice esta propiedad funciona así y solo así o sea funciona de acá para acá esto implica esto y funciona de acá para acá esto implica esto ah entonces es cierto ¿verdad? se cumplen estas dos estas dos direcciones ¿verdad? entonces por eso aquí dice el hecho de que esa sea una función y además que sea uno a uno se sigue directamente directamente de esa propiedad del teorema 10-1 luego dice para comprobar que vamos a ver dice que preserva la operación o sea que es un homomorfismo fíjense se toma la imagen de dos coclases la coclase de X por la coclase de Y por definición recuerden la coclase de un elemento por la coclase de otro elemento es la coclase del producto de los dos ¿verdad? eso es por pura definición ahora utilizamos la fórmula que tenemos ¿cuál es la fórmula de fíjense? que a la coclase de G la asocia a fíjense bueno pero aquí en vez de G tengo XY entonces la imagen de la coclase de XY es fíjense pero fíjense pero fíjense por hipótesis es un homomorfismo ¿verdad? entonces fíjense es fíjense por fíjense pero fíjense otra vez utilizando la fórmula ¿verdad? fíjense es la coclase de X ¿verdad? fíjense de Y ¿verdad? o Y ¿verdad? sería la coclase de Y entonces ¿qué se comprobó? que la imagen del producto de dos coclases es el producto de las imágenes de cada una de las coclases o sea que es cierto que se preserva la operación ¿verdad? noten que la función es sobre porque se está definiendo solo dentro de las imágenes ¿verdad? o sea aquí lo que se está considerando solo son imágenes de elementos de G y estos son los que conforman la imagen de G ¿verdad? y entonces como la función esta está definida del cociente a la imagen de G entonces la función es sobre porque todos los elementos que son imágenes de G tienen una preimagen ¿cuál? esta ¿verdad? la coclase de la coclase del elemento que se tome aquí ¿verdad? entonces por la misma definición también de la función o de la de la relación ¿verdad? porque originalmente no sabíamos si era función también se tiene que es sobreyectiva ¿verdad? entonces es uno a uno es sobre es una función preserva la operación entonces es cierto que es un isomorfismo ¿verdad? se cumplen todas las condiciones y entonces concluimos que el dominio de la función que es el cociente es isomorfo al codominio ¿verdad? que es la imagen de G ¿verdad? o sea esos dos grupos son prácticamente el mismo ¿verdad? recuerden decir que son isomorfos es decir que son prácticamente la la misma cosa ¿verdad? fíjense aquí hace un ejemplo interesante de ilustrar eso dice recuerde que ese L2R ¿verdad? aquellas matrices invertibles en este caso con determinante uno y sea dice H el conjunto de matrices que están en GL que eran las invertibles pero que tienen determinante uno y menos uno este es otro conjunto ¿verdad? de hecho creo que también se prueba que es un subgrupo ¿verdad? luego dice sea la función fí de A igual al determinante de A y recuerden que esta ya habíamos dicho que esta función era un homomorfismo ¿verdad? de GL2 ¿verdad? las matrices de 2 por 2 a los reales distintos de 0 ¿verdad? entonces pongamos todo aquí como para comparar con lo que dice el teorema ¿verdad? tengo un homomorfismo fí voy a usar otro color para diferenciar tengo un homomorfismo fí ¿verdad? que va de toma una matriz de 2 por 2 o sea va de GL2 ¿verdad? R y lo manda a los reales distintos de 0 ¿verdad? porque son determinantes matrices con determinantes distintos de 0 ¿verdad? consideramos la función fí de A igual al determinante de A ¿verdad? o sea esta fí está así como fí de A igual a D de A entonces ¿cuál sería el núcleo de esta función? ¿verdad? ¿cuál era el núcleo de fí? ah bueno son las matrices cuyo determinante es la identidad de aquí ¿cuál es la identidad de los reales distinto de 0? 1 o sea son las matrices con determinante 1 que son precisamente las que denotamos así ¿verdad? son las matrices de 2 por 2 cuyo determinante es 1 o sea que el núcleo de ese homomorfismo es SL2R SL2R ¿verdad? ¿qué más? ah bueno lo otro es que ¿cuál sería la imagen ¿verdad? de este homomorfismo o sea aquí sería vamos a ver se va a ver un poco feo pero sería escribirlo así ¿cuál es la imagen de GL2R? de repente conviene ponerle otro nombre pero para que se vea claramente ahí ¿verdad? ¿cuál es la imagen del grupo? ¿verdad? porque ese es el que ocupamos aquí fíjense la imagen del grupo o sea es como preguntarse ¿cuál es el rango de la función? ah bueno entonces lo que nos ponemos a pensar es cuando yo evalúo esta función lo que me regresa es el determinante ¿verdad? de la misma entonces este ya sabemos que es un subgrupo de aquí ¿verdad? entonces ¿qué subgrupo es? ah bueno si yo solo vamos a ver no realmente sería todo ¿verdad? porque si yo tomo una matriz cualquiera que es invertible el determinante puede ser cualquier real ¿verdad? distinto de cero o sea que este si no me equivoco es todo este de acá entonces ¿qué concluiríamos? según el teorema ah bueno el teorema dice el cociente este de acá que dice que esta función es un isomorfismo o sea que este cociente es isomorfo a este de acá entonces el teorema concluiría fíjense después de ver todo esto que el cociente de GL2R ¿verdad? con su núcleo que es SL2R ¿verdad? es isomorfo a los reales distintos de cero ¿verdad? reales distintos de cero si ustedes tienen buena memoria recordarán que cuando estábamos viendo esto del cociente yo les hice varios ejemplos veamos cuál es el cociente de tal con tal veamos cuál es el cociente de tal con tal y este fue precisamente uno de ellos ¿verdad? yo les dije ahí ya yo creo no estoy seguro que este grupo es bien parecido a este de acá pero habría que demostrarlo les dije yo ahí ¿verdad? ah bueno este teorema ya me da una demostración ¿por qué? porque tenemos un homomorfismo entre los dos grupos ¿verdad? el núcleo pues precisamente es este de aquí ¿verdad? que era el que nosotros estábamos considerando esa vez ¿verdad? y resulta entonces que pues ese cociente es isomorfo al rango de la función o sea la imagen del grupo que es el dominio ¿verdad? que son todos los reales distintos de cero ¿verdad? fíjense solo viendo que es cada cosa yo puedo asegurar por el teorema que estos dos grupos son isomorfos ¿verdad? y recuerden que ayer las coclases eran bien feas ¿verdad? porque son coclases clases de matrices entonces incluso era un poquito feo hasta de escribirles esas coclases ¿verdad? porque para las coclases utilizamos letras mayúsculas para representarlas ¿verdad? así pero para las matrices también entonces se pone un poco feo denotar las coclases ahí pero pues con este teorema pues rápidamente este es un caso particular ¿verdad? de lo que dice en general el teorema ¿verdad? y hacen otro caso aquí que si se considera esta otra función que a phi de A le asocia la del determinante de A al cuadrado TGL2 dice a los reales positivos se puede comprobar que este otro cociente con este otro subgrupo que se consideró aquí es isomorfo a los reales positivos ¿verdad? porque las coclases en este tipo de subgrupos ¿verdad? o de grupos son complicadas de analizar como vimos en los ejemplos del capítulo anterior ¿no? a ver este corolario dice si phi es homomorfismo de un grupo finito aquí se da la condición de que sea finito ¿verdad? en general pues acá no se dio ninguna condición para G ¿verdad? ah entonces dice el orden de phi de G divide al orden de G y divide también al orden de G barra ¿verdad? ¿por qué? pues tiene que ver con el una con el teorema de Lagrange ¿verdad? recuerden que phi de G ¿verdad? es un subgrupo phi de G es un subgrupo de G barra ¿verdad? recuerden que phi es una función que va de a ver que a veces se me van a la línea phi va de G en G barra ¿verdad? entonces la imagen de G es un subgrupo de G barra ah bueno entonces por el teorema de Lagrange ¿verdad? el orden de phi de G ¿verdad? divide al orden de G ¿verdad? divide al orden de G de G barra perdón pero dice ahí también divide al orden de G barra pero también divide al orden de G ¿por qué? ah porque por el teorema ¿verdad? el cociente ¿verdad? de G con el núcleo ¿verdad? es isomorfo a la imagen de G ah pero eso significa en términos de órdenes ¿verdad? que el orden de este grupo ¿verdad? el orden de este grupo que era el orden de G entre el orden del subgrupo ¿verdad? recuerden que les decía que era como una razón para utilizar esta notación de división el orden de este grupo tiene que ser igual si son isomorfos ¿verdad? hay una función biyectiva entre estos dos entonces la cantidad de elementos que están aquí tiene que ser igual a la cantidad de elementos que están acá ¿verdad? que es precisamente phi de G y si eso ocurre ah pues despejamos ¿verdad? y eso significa que el orden de G ¿verdad? coincide con este por este ¿verdad? el orden del núcleo de phi por el orden de phi de G en otras palabras el orden de G es un múltiplo del orden de phi de G o sea el orden de phi de G divide al orden de G que es lo que dice ahí precisamente el teorema ¿verdad? el orden de phi de G divide tanto al orden de G como al orden de de phi de G ¿verdad? o el orden de G barra perdón ah bueno entonces faltaría porque es al orden de G barra ¿verdad? que ahí estoy diciendo que divide al orden de G y del orden de G barra entonces aquí tendríamos que divide ah es que aquí más bien es por como lo escribí no se nota bien pero aquí es al orden de G barra ¿verdad? orden de G barra entonces aquí ya tenemos que divide al orden de G barra y más bien lo nuevo es que divide al orden de G también ¿verdad? noten que eso no era trivial de ver porque nosotros pónganse a pensar podríamos definir de repente un homomorfismo entre dos grupos que quizás uno no vea relación ¿verdad? que no le vea mucha ya vimos que que hay muchos ejemplos de homomorfismo que son como bien raros ¿verdad? por ejemplo este ¿verdad? homomorfismo entre un grupo de matrices y un grupo de reales distintos de cero ¿verdad? entonces como que los homomorfismos pueden ser tan variados como uno se puede imaginar ¿verdad? y estamos diciendo este subgrupo ¿verdad? este de aquí más bien la imagen del homomorfismo su orden va a dividir tanto al orden del codominio como al orden del dominio ¿verdad? claro eso solo tiene sentido cuando ese orden es finito ¿verdad? porque si no pues decir que divide a pues no tendría sentido ¿verdad? ok aquí hacen fijación de rama bien bonito que ilustra que fi es un homomorfismo que va entre g y g barra si que es el que se definió aquí en la demostración del teorema este es un homomorfismo que va del cociente a fi de g ¿verdad? y este este diagramita lo que dice es que existe otro homomorfismo que va entre g y el cociente que de hecho es bien fácil de definir que simplemente dice a un elemento g aquí está ¿verdad? a un elemento g asócile su coclase correspondiente aquí en el cociente eso se puede verificar que es un homomorfismo es fácil de verlo simplemente por la definición de la operación de los grupos perdón de la operación en el grupo cociente y además se puede comprobar y aquí por aquí lo dicen si dice en el teorema prácticamente se vio que este diagrama es conmutativo se dice cuando se trabaja con estos diagramas de funciones que lo que quiere decir es que noten que aquí hay como dos caminos para llegar de g a fi de g el camino corto que es irse por aquí ¿verdad? por fi el camino largo que es como dar toda la vuelta por acá ¿verdad? pero lo que dice el teorema prácticamente es que da lo mismo venirse por acá que por acá en otras palabras cuando uno hace la composición de estas dos funciones noten que aquí está puesto de manera que la composición aquí está bien definida esa composición es lo mismo que esta de aquí ¿verdad? y por aquí lo dice ¿verdad? esta composición si con gamma ¿verdad? es igual a esta otra a esta otra función que eso noten que en general si uno se lo hubieran planteado pues en general pues no sería trivial de de verlo pero eso es prácticamente lo que se se describió aquí en la en esta demostración ¿verdad? creo que hay un teoremita más esto fíjense lo habíamos dicho antes ¿verdad? el cociente de los enteros con los enteros módulo n o más bien con los múltiplos de n ¿verdad? es isomorfo a zeta n ¿verdad? y aquí lo único es que lo que dicen es que se puede hacer de una manera diferente a como se había visto antes aquí dice si se considera el homomorfismo de zeta a zeta n definido en el ejemplo 5 que es la función esa que hace módulo n ¿verdad? su núcleo va a ser los múltiplos de n y entonces con el teorema pues también se puede concluir que ese cociente es isomorfo a zeta n ¿verdad? que hace un ejemplo con números complejos este es una especie de hecho este ejemplo es como un teoremita ¿verdad? no analicemos tanto la demostración sino lo que dice lo que dice es que vamos a ver ah no fíjense que no tenemos todos los elementos para poder para poder decirlo porque nosotros allá cuando definimos los subgrupos y hablamos del centro y del centralizador ¿verdad? estos dos n de h y c de h son otros grupos que son similares ¿verdad? normalizador se llama ese n y el otro se llama centralizador pero no eso no lo definimos entonces realmente no tenemos los elementos para hacerlo este otro ejemplo es bueno solo como que le den una ojadita como para ver de qué están hablando aquí al final fíjense que este ejemplo es un caso de esos de clasificación fíjense dice consideran un grupo de orden 35 ¿verdad? y al final lo que llegan lo que llegan después de mucha argumentación ahí es que el grupo tiene que ser cíclico vamos a ver no que si tiene un elemento de orden 35 tiene que ser cíclico no pero eso sería directo ¿verdad? si no entonces más bien lo que se lo que se prueba aquí es que tengo un grupo de orden 35 por el teorema de Lagrange sus elementos pueden tener orden los divisores ¿verdad? 5, 7 y 35 entonces se comprueba en toda esta argumentación que no puede tener un elemento de orden 5 y que no puede tener tampoco un elemento de orden 7 y por tanto al final se llega a que la única opción es que tenga elementos de orden 35 y si tiene elementos de orden 35 pues es que es cíclico ¿verdad? y entonces noten la argumentación que se hace se utiliza aquel concepto HK ¿verdad? que lo vimos antes pero aquí se utiliza este argumento que como les digo es relacionado con este ejemplo que pues no tenemos ahí todos los elementos para verlo ¿verdad? pero por aquí se utiliza precisamente esto ¿verdad? de que ese cociente tiene tal propiedad aquí ¿verdad? ese cociente tiene tal propiedad y entonces bueno no tenemos como les digo todos los elementos ahí para verlo ¿verdad? este otro termita y creo que es el último con esto vamos a finalizar sí y aquí ya vienen los ejercicios este último termita en este capítulo lo que dice es nosotros ya dijimos anteriormente que los núcleos siempre son subgrupos normales entonces este teorema lo que dice es como que al revés también funciona los subgrupos normales siempre se pueden ver como núcleos de un homomorfismo y aquí precisamente me dicen cuál homomorfismo ¿verdad? si dice todo subgrupo normal de un grupo G es el núcleo de algún homomorfismo de G ¿cuál? aquí me dicen cuál ¿verdad? un subgrupo N ¿verdad? normal en G es el núcleo dice de la función que a G le asocia la coclase de G con respecto al subgrupo normal N ¿verdad? aquí me están diciendo esta es la función sáquenle el núcleo y vean que ese núcleo es precisamente N que es lo que hacen aquí en la en la comprobación ¿verdad? así que conclusiones pues los núcleos como les dije cuando se definieron juegan un papel bastante importante y es que los núcleos siempre son subgrupos normales y ya según este otro teorema cualquier subgrupo normal es el núcleo de algún homomorfismo ¿verdad? ¿de cuál? de este ¿verdad? que nos están dando aquí y entonces los núcleos a pesar de que su definición es como simple podríamos decir ¿verdad? son los elementos del dominio cuya imagen me da la identidad pues resulta que tiene propiedades que son bastante como rebuscadas podríamos decir ¿verdad? en el sentido de que con solo tener la definición de núcleo como que no era natural decir ah los núcleos siempre van a ser subgrupos normales a pesar de que nosotros ya habíamos hablado de subgrupos normales pues a partir de la definición no era como tan natural pensar eso directamente aunque vimos que su prueba pues no era complicada y al revés mucho menos ¿verdad? lo que dice esta propiedad que cualquier subgrupo normal va a ser uno de esos núcleos que se definieron ahí eso sería como más loco pensarlo ¿verdad? pero pues aquí vemos que no es complicado puesto que la función que hace el trabajo pues no es una función que es la que se le llamó ahí anteriormente homomorfismo natural ¿verdad? que a un elemento le asocia su clase correspondiente en el cociente ¿verdad? al final la la noción esta de de homomorfismos noten que podemos concluir también que está directamente ligada con los cocientes ¿verdad? y de hecho pues hay una relación bastante íntima entre grupos cocientes y homomorfismo hay un teorema que más o menos dice ahí solo para que tengan una idea de hecho seguramente puede ser que esté como ejercicio aquí ese teorema déjeme buscarlo si se fijan aquí decía primer teorema de homomorfismo y eso como da a entender de que hay otro ¿verdad? primer teorema es como que hay un segundo tercero y si de hecho en algunos libros hablan hasta de cuatro teoremas como importantes de homomorfismo realmente hay un montón ¿verdad? pero hay cuatro que se consideran como los más importantes por aquí deben de estar sería raro que no aparecieran déjenme ver si fíjense aquí dice segundo teorema de isomorfismo tercer teorema el cuarto parece que no tal vez no está tan tan etiquetado digamos como cuarto teorema uno de estos teoremas prácticamente lo que dice es que para cada cociente que se puede hacer ¿verdad? entre un grupo y un subgrupo normal pues va a existir un homomorfismo asociado a él más o menos eso es lo que es lo que dicen ¿verdad? y más aún como que si en el cociente yo puedo hallar algún subgrupo ¿verdad? entonces va a haber algún subgrupo también en el grupo original que va a tener relación con él o sea quizás no es tan relevante en este punto por lo menos en la carrera en lo que están estudiando ¿verdad? como que comprender esas ideas a detalle pero sí tener presente de que todos estos conceptos siempre siguen la línea que les he mencionado muchas veces de clasificar ¿verdad? porque al final hay muchos hay muchos problemas similares a este ejemplo de aquí ¿verdad? que dice ah bueno dígame cómo son los grupos de orden 35 ah bueno entonces hay muchos problemas así que de lo que tratan es de estar definiendo cocientes de ver que hay un homomorfismo vean que por aquí aparecen automorfismos que definimos anteriormente entonces todos esos conceptos como rebuscados que hemos estado definiendo siempre van en esa línea o sea pareciera que fueran como que aislados ¿verdad? ah grupos normales coclases grupo cociente los nombres por lo menos pareciera que no tuvieran relación ¿verdad? pero pues están íntimamente relacionados y como les digo todos van persiguiendo ese problema de clasificar ¿verdad? todos los grupos ¿verdad? queriendo decir que si yo tengo un grupo de orden tal pues que yo pueda decir ah ese grupo es isomorfo a tal ¿verdad? o ese grupo es cíclico ¿verdad? o ese grupo es abeliano y ese es como el problema principal en la teoría de grupo ¿verdad? ok con esto entonces vamos a cerrar este capítulo y pues ya vamos a hacer entonces igual que antes ¿verdad? una prueba dejarles algunos ejercicios acá aquí hay ejercicios fíjense que se pueden poner bien enredados así como algunas demostraciones que hemos analizado ahí hay otras que son bastante prácticos ¿verdad? que son de algún grupo particular y ver que se satisface alguna propiedad ¿verdad? entonces siempre yo dejo la mayoría de ejercicios que sean más como prácticos para que entiendan los conceptos pero también les pongo a uno que otro ahí ¿verdad? para que en las tareas ¿verdad? para que se pongan a pensar o por lo menos a investigar ¿verdad? a ver si se encuentra en alguna parte algún problema por ahí ¿verdad? ok nos vamos a quedar entonces aquí por hoy pendientes ahí cuando les ponga anuncio para la para la siguiente prueba seguramente algún día de la otra semana ¿verdad? no sé si tienen alguna consulta déjenme cerrarla detener la grabación vamos a dar bueno ¿verdad? Gracias.